El que sabemos que es el mejor juego de este, que es Warplash Dreads No se, Talking Points es interesante Demole Talking Points, ese es el que me tiene super confundido de como se juega Se supone que se trata de hacer como un discurso, pero es un discurso rarísimo, como con prompts que solo van saliendo Ok Hay un toque de volumen, man, por favor Ya, listos Ya vale Bienvenido a Talking Points, me dijeron que estoy obteniendo lo mejor de lo mejor, y eso es tú ¡Vamos adelante! Te mintieron, muchachos Vamos a crear titulos originales para los demás ¡Ah, este es el juego de las ponencias! ¡Ponencias! Yo lo estoy poniendo en español por aquello Ok Yo también Bueno, este es el juego de las ponencias, entonces Al parecer, ma, es achoso Y, a , me apesta, apesta en exposiciones No salió en esto Marco Baras El mal tirastele así, fuertísimo de las, asad, Gravy No Oh no Oh no, 3, 2, 1 1 Marco Ven Oh yeah Y chao Now, pick one of the titles that has been sent to your device. This will be the title of your presentation. Ma, ese sí Este es un buen título, eh What the name is este? Este es Marco Marco Uuuuuff No, how am I going to be the first speaker? Very good, very good, Marco I'm going to be the first speaker. What exactly are you going to be doing? I'm going to be the first speaker. As the speaker, you will be presented with a series of slides chosen by the assistant. When you see a text slide, read that text out loud as part of your talk. And move on quickly. When you see a picture slide, just say words until something makes sense. No 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 You No 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 Usted sabe que uno está ahí en distanciamiento social, pero ¿cómo hacemos para que el COVID llegue a Charlie, madre? Y lo que uno hace es estornudar en una pista, madre, y dárselo a pruberitos. Y el madre se lo come y viene con COVID incluido, madre. Tengo... ok, y... bueno, como somos superhéroes, tengo uno perfecto para la situación. Eh... Es entrenar a un cachorro para... Para que se coma... O sea, entrenar a un cachorro para regalárselo a Charlie, madre. Y... Ve esas frituras que tiene ahí en la nariz y uno usa eso para... Y no sé, uno le pone uno en los calzoncillos de Charlie y el madre nada más se los muerde. Así también se puede derrotar a Charlie, madre. Eh... y... Y si hay algo... y si todo va mal, este es mi... Backup plan. Si, hacerle ciberbullying al chamaco, madre. Y... Atacar a los seres queridos. Ciberbullying al chamaco. Y eso es... y si, madre. Y... 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 Hijo y botón campo. Hijo y fijo! Hijo y fijo. 51 % JB Sincronización Lo que no entiendo es para qué fue el parquear al asistente entonces Sí, al asistente le pone las imágenes entonces es ahí donde tiene que aprovechar Dile la salió buena, la salió buena Grande la de la pizza Que no se lo hubiera ocurrido ¿Quién está Arrenito? ¿Quién está Arrenito? Mi hermano Mi nombre es Repta y voy a hablarles de, no sé qué puto voy a hablarles De cómo no es fácil ser mitad humano mitad de la humanidad Porque nuestro mayor problema es cuando tenemos que ir a Cartago Y entonces no sabemos esta diferencia entre Mordor y realmente cuando suceden cosas malas Y siempre estamos preparados por si nos van a sacar el puñal Entonces hay que andar con tantas etapas para defendernos y ver qué hacemos en el camino Ok El problema con esto es que realmente en mi caso estoy viendo a la par del río Entonces yo paso viendo a la gente de plata con sus almuerzos como Charlie Que hablamos en el anterior, como Charlie pasa temiendo Cosas que no podemos llegar, pero yo desearía vivir en un hotel para poder tener las sobras de la carne siempre Y esto nos lleva Y esto nos lleva al problema de que estamos en el COVID Y yo ya no puedo irme a meter a los hoteles para irme a robar todas las obras Entonces, sí, me ha tocado empezar a trabajar en hospitales en la parte chiquitos Para ver cómo es más fácil robarle las gelatinas y todo ese tipo de cosas Y nada más digo después de que mintieron Y ahora tengo una empresa de máscaras de gases para meternos en los hospitales Muchas gracias Hermoso Me trae lágrimas a los ojos Qué duro de ser, ser mitad humano, mitad de la fue lenta Hija de pucha Oiga Ok, es importante andar oprimiendo botones durante la presentación Si 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 Se está muriendo de hambre, es por no comer estúpida Si 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 Yo No sé ni qué tema me toca Es que Usted se escogió, ¿no? Ah, ya me cogió No, 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 mentira, no O Y bueno, hola, mi nombre es Luis, y yo vengo a hablarles de algo muy importantes Ponejis Como Joker, finalmente me convenció de que tenemos que abandonar una suciedad morning Porque ustedes saben, o sea, lo más importante y... de la situación con Joker es que la sociedad nos deja en una situación en la que somos depredadores entonces este que vemos acá lo que tenemos aquí adelante es la sociedad mientras nosotros somos la pata que ella se está comiendo y estas son sus caras del capitalismo entonces realmente es un esfuerzo en conjunto de lo que hay que hacer y aquí les voy a dejar una analogía muy importante una que les va a sacar la caca aprecian esta imagen ustedes podrán ver en ella que hay un carro que está atravesando una pared, ustedes podrían decir ¿cómo ese carro llegó ahí? pero ese es el punto ¿cómo ese carro llegó ahí? ¿realmente el carro merecía estar ahí? ¿fue una cuestión de meritocracia? ¿o fue nada más que la sociedad se encargó de beneficiarlo por encima de otras personas que no han tenido los mismos accesos a los mismos recursos? entonces no hay mucho más que decir y por eso voy a gritar mi siguiente punto somos un sapo en frente de un sedazo viendo las oportunidades que pasan por la vida mientras nosotros lloramos y no podemos hacer nada y nos olvidamos de estima es absurdo son las injusticias de la vida y a veces y en veces la vida no es lo que queremos gracias un beso a la vida no es lo que un beso a la vida un beso a la vida no es lo que un beso a la vida Mike, you mean it. Qué buenas fotos, madre. Me tomó por sorpresa la del dinosaurio. Siempre que hay un dinosaurio hay que empezar por eso. Uff. Ahí viene. Madre, yo no acuerdo qué escogí, madre. Bueno, este... Me llamo Graven, pero me pueden decir Zelda y... Este es mi hablado. Yo creo que las mascarillas, las mascarillas son un verdadero milagro moderno. Así les voy a explicar por qué. Porque... A veces, uno quisiera estar... Como esa pequeña circuncata, echado en la tierra, relajado... Pero hoy en día no se puede. ¿Saben por qué no se puede? Porque existe coronavirus. Y está por todo lado. Está por todo lado. Todo lado. Entonces las mascarillas... Vienen a protegernos. Y puede ser que esto les parezca ridículo, pero esto es muy, muy en serio lo que les voy a decir. Cuando el mundo arde a través del internet, siempre hay una salvación. Para que ustedes puedan ir al mundo verdadero y experimentar la cercanía con otros seres humanos. Y esas son las mascarillas. Y esas son las mascarillas. Este pequeño invento... Nos viene a salvar la vida. Este pequeño invento hace que esto... sea... Vida. Vida. Entonces... La respuesta siempre estaba enfrente de nosotros. Y esa respuesta es de nuestros perritos. Ellos siempre nos acompañan. Siempre están ahí. Siempre... Nos salen en los días. Nos... Nos llenan de babas. Hacen desastres. Y eso nos mantiene activos. Y... Relajados. Entonces... Esto era lo que les quería decir. Muchas gracias. Si. Un perrito. Tuve que ponerlo. Tan solo tu perrito. Quedad muy bien, quedad muy bien. UIxC UIxC David enseñándonos a jugar. Máscar. Tengo que aprender a hablar papaya, meh. Ah, eso somos expertos, meh. Marco. Tengo que aprender a hablar papaya. Bueno, usted sabe a Pablo jugando esto, meh, con la papaya que hace, meh habla. Pablo y Javier juntos, meh. Sí. Es Ronald que se traba mientras hace esto, meh, fijo. Meh, meh, entonces meh, meh. Buenas, damas y caballeros, caballeros. Mi nombre es Felipe, me pueden decir harinito, y vengo, y mi teto, que es... Yo no conocía el verdadero amor hasta que conocí el calcetín con rombos, man. Vean, esto es una conversación muy en serio, ¿ok? Ah, perdón, se me olvidó. Bueno, en fin. Entonces, usted, digamos, he llegado al punto en el que yo le decía a la gente que hablara con mi, con la parte de atrás de mi mano. Pero de repente llego a calcetín con rombos, man, y cuando le dije que hablara con la mano, él logró hacer que mi mano, en realidad, hablara. O sea, es absolutamente increíble. Yo no me esperaba que algo así funcionara. Entonces, aquí hay una metáfora que describe perfectamente nuestro amor a calcetín con rombos, man. Entonces, como podrán haber notado acá, se demuestra un grupo de prendas que trabajan en equipo. Ellos trabajan con seguros de su futuro porque ellos saben que calcetín con rombos, man, no, 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 nos va a salvar de todo. O sea, él no va a dejar que nada malo nos pase. Y de no ser por él, en realidad, no tendríamos un futuro. Entonces, yo, en lo personal, no puedo esperar a pasar el resto de mis días haciendo nuestra cosa favorita, la cual es viajar. A mí me gusta mucho viajar y siempre he querido hacerlo pero nunca he tenido la confianza para poder nada más tomar mis cosas e ir y a explorar el mundo afuera. Hasta que llegó calcetín con rombos, man. Y él llegó y él me dijo muy discretamente, Felipe, yo soy calcetín con rombos, man. Tú tienes que salir y ser feliz. Y me dejó una sonrisota en la cara. Y me dijo barrazo. Tengo que decir algo. Cada vez que hice el sonidito le tenía que dar manita arriba. Vamos cuántas veces lo dijo. El team con rombos, man, de verdad, tiene plata para llevarla en primera clase. Él me inspiró. Eso es lo que pasa, es que él me inspiró. Calcetín con rombos, man. Ay, qué miedo. La primera foto me mató. Qué miedo, madre. Qué miedo, madre. Es que, es que era... Deidad era, madre... El... El... O sea, esa es mi teoría, madre. Yo lo vi y nada más pensé, Ma, eso es un villano de calcetín con rombos, man. No. ¿Qué es esto? Ese es calcetín con rombos. Name the big award you're going to give out. Do me a favor and give it a funny name. No hay ningún nombre más gracioso que este. Este es el nombre más gracioso de todos. Madre, aquí hay que ponerle el nombre a todo. Qué rajado. Madre, eso me gusta. De American the Big Manuel. El Super Hero, vamos a estar aquí yo. El de vosotros. Del verbo olita el chamaco. Ahora deja la huele. Tengo una fresca de mosca. Se levantó la segunda logra Que los vas a caer en la casca Eres horrible, Ferney Perrito Perrito Más perros, menos como Que los vas a caer en la casca Que los vas a caer en la casca Sí, tiri, tiri ¿Qué le decimos más perros? ¿Qué le decimos más perros? ¿Qué le decimos más perros? No, 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 no Bueno, bueno ¿Qué le decimos más perros? ¿Qué está pasando? Marco, revisar su compu Sí, bueno Quien sabe, poli, la third software Quien sabe 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 la puta la puta la puta la puta la puta la puta ooo alguien aquí habla su camino a la cima muy bien muy bien los los brujeros como lo sab�is que bueno, va esta bueno va si, esta gracioso no saben sus Chi yo no lo entendia pero se veo estoy impresionado, me gustó supieron como implementar bien la dinamica de los discursos si Entiendo que es como una combinación entre Patent Pending, Patently Stupid, perdón, y un tanto, no sé, como otros como más o menos de ese tipo, pero con... O sea, me gusta que le metieron como un tipo de interacción donde dos personas tienen que trabajar juntas. Sí, sí, no, esto y que Jackbox está dejando de ser tanto solamente en el celular y más interactivo. Sí. Por ejemplo, esto y el otro de hacer un producto, que la gente tiene como que hablar de verdad. Claro.